hola hola gente de youtube como están bienvenidos a su canal favorito esto es zonas ma que estamos en un nuevo video tutorial y les traigo la solución al error de Ledger4Legend o LoL, para abreviarlo, que es este, a mi no me aparece en inglés pero a ustedes les aparece en español que les diría pvp, dejó de funcionar, loL, blablabla, 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 blablabla si ya están en el escritor o vamos a hacer el juego que tiene que crear LoL o si no lo tienen lo pueden saber que no crearlo aquí lo aparecerán en general, le dan a su función, le dan a su lanzado, aquí no lo tendrán mal pedo, pero dicen que van a correr como un escritor, siempre y eso sería todo, le dan ok, aquí están y ok ahora pongo bien cuando le den a correr el juego se le trató de correr, bueno si les funcionó y les gustó, ya saben, suscríbanse, denle like, comenten cualquier duda y bueno, esperado hasta un próximo video